En esos primeros 5 meses, donde ya tenemos más de 600 permisos otorgados, lo cual representa un incremento en términos porcentuales con relación al comportamiento del 2021. Y advertimos que en esa tendencia estamos. Lo que vemos es que cerrado el año 2022, seguramente habremos avanzado tanto en cuanto al otorgamiento de carnet de trabajo y de permisos, como asimismo en las inspecciones que se vienen realizando, que en ese sentido también la gestión creo que se ha venido fortaleciendo. Lo que refiere a trabajo infantil es la constatación de que niños menores de 15 años están cumpliendo alguna actividad laboral de manera ilegal, informal, y que por lo tanto debe ser, en ese sentido, perseguida, reprimida, conjurada. No desde una perspectiva necesariamente punitiva, pero sí interviniendo, conjurando la situación. Esa relación de trabajo, que es ilegal, se debe suspender. En el caso de los adolescentes, de aquellos que tienen más de 15 años, están habilitados para trabajar, pero en determinadas condiciones. Hay una participación muy importante de la actividad comercial, de la actividad gastronómica, de la hotelería, y después, digamos, de los servicios generales, por decirlo de alguna forma. En el interior, por supuesto, la actividad rural tiene una participación destacada, pero a no creer que necesariamente mayoritaria, de acuerdo a la información que le distribuimos, creo que es de un 15%, aproximadamente, los permisos que se otorgaron. Y, por supuesto, también, porque el país se nos ha urbanizado mucho, toda la actividad vinculada con los servicios, vinculada con el comercio, con la hotelería, con la actividad en centros educativos.